Música ¿Con cuáles? Arriba Estamos listos para acampar Ahí se le toca un taxi Está terminado Nuestro hotel Queda increíble Greciosísimo Perfecto, perfecto, perfecto Quedó pepilla Dentro del hotel Dentro del hotel Se va despacio Sí, vamos a subir el caminaste Matiu Huahuayiu El tocopaxi Quedó pepilla Quedó pepilla Quedó pepilla Guau, qué increíble Guau, mira lo que ha habido la parte de allá Huahu, qué increíble Un saludo Empieza Guau, qué increíble Quedó pepilla Quedó pepilla Quedó pepilla y esto es como que estuviésemos en otro planeta, es una paz y todavía no hace tanto frío te cuento, y se fue hasta el viento Cotopaxi, uno de los volcanes activos más grandes del planeta y está en actividad, es lo más gracioso, es una maravilla, la fuerza magnética que tiene con este hombre, no sale del cráter, no sale del cráter, el día que este saque, es neblina, es neblina, en el momento que este comience a hacer buf, va a hacer buf, se lo hizo, se ya comienza a caer la noche en las faldas del Cotopaxi se fue el sol ya mira los cuervos Jenny, cuervos aquí tenemos que haber hecho el can Jenny, aquí tenemos que hacer el can porque aquí los árboles se cubren un poco el frío señal, si señal al pato también vía, le diré que mañana es un mes uy, 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 uy no 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los caballos? Ya son las 6. ¿Qué hora es? ¿Dónde están los caballos? ¡Gracias! 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 ¡Mathio! son las seis de la mañana y el patapac y el patapac y el patapac ¡Suscríbete! Desayunando en la abelina. Desayunando en la abelina.